100% mexicano represento mi bandera Haciéndolo más fino para romper la barrera Para llegar aquí tapelada no cualquiera Esfuerzo y sacrificio para salir de la acera 100% mexicano represento mi bandera Haciéndolo más fino para romper la barrera Para llegar aquí tapelada no cualquiera Esfuerzo y sacrificio para salir de la acera He sido en el 95, cría de un jarachín a norte Gente con la gente, con la raza que aporte Vente pa' mi ciudad, no creo que lo soporte La lluvia de balas ya se les hizo un deporte Esto quería, pero nadie daba un peso por mí Lo lograría por todo el esfuerzo que le metí ¿Quién pensaría que el sacrificio me hiciera así? Yo sigo firme con lo que a la jefita le prometí Directo y sin indirectas, pa' los morros puñetas Sin hablar de más respeto si me respetas Sigo por la misma línea lucho por mis metas Para darle su casa a quien siempre confía en estas letras Falsos vienen y van Mientras hay cajón que solo ratones se quedarán Son contados los que firmes están Sin ponerle mente seguimos fiel con el mismo plan 100% mexicano represento mi bandera Haciéndolo más fino para romper la barrera Para llegar aquí tapelada no cualquiera Esfuerzo y sacrificio para salir de la acera 100% mexicano represento mi bandera Haciéndolo más fino para romper la barrera Para llegar aquí tapelada no cualquiera Esfuerzo y sacrificio para salir de la acera De mente tranquila, nunca negativo Ando sobre la chuleta generan defectivo Lo que canto lo vivo para hacerlo adictivo De Reynosa a Tamaulipas vamos por el objetivo Ya no la disimulan, ya andan 12 y 12 Se pone cachondo ya pasando de las 12 Cuidado que en el barrio ya se escuchó entre voces Que por las buenas, buenos por las malas desconocen Madre mía, cuida mi camino Que el envidio hoy en día no cesa Dios bendiga a todo mi enemigo Que con factura todo regresa La vida se presta para hacerle en grande Al peligro no le huyo aunque el pedo esté que arde De frente a lo que venga o a lo que Dios me mande Seguiré al pie del cañón mientras todo esto se expande 100% mexicano represento mi bandera Haciéndolo más fino para romper la barrera Para llegar aquí tapelada no cualquiera Esfuerzo y sacrificio para salir de la acera 100% mexicano represento mi bandera Haciéndolo más fino para romper la barrera Para llegar aquí tapelada no cualquiera Esfuerzo y sacrificio para salir de la acera Haciéndolo más fino para romper la barrera